Nace, crece, morir, esto es ley de vida No te vi en tus despedidas No te vi en tus despedidas Ahora te agradezco por fijarte en mi talento Se burlaron y lo hicieron con malicia Yo de maravilla, maravilla como Alicia Y sigo pegando aunque sé que mucho envidia Que Dios les dé más vida pa' que vean mi subida Yo estuve en los tiempos que no había ni comida Mucho se sufría y batallaba la familia Siempre estuve firme, fue tuya mi vida Y no pasa un día que no extrañe tu sonrisa Mi sangre se enfría, perdí mi melodía Por los más cercanos que pelean tus regalías Yo lo diera todo por estar contigo un día Tienes amigos presos que por ti dieron la vida De muerte tu compañera, me dicen la viuda negra Radico en Alcaeda, atorada es lo que queda Los días se me nublaron desde el día que partiste Corazón de rojo, se puso negro y triste Cuando caí para el barrio no dudo en darme la mano Más que un amigo pa' mi fue como un hermano Mira todo lo que logramos y hasta donde hemos llegado Zapito, glo glo, glo, viera time Pa' charles dolió verte en la Mercedes Que solo también lo puedes siempre Al frente del equipo con chofer en el BM Mira como son las cosas, donde estoy, donde estás Este pinche sueño loco de querer ser Rep stop, que suenen las del DLL Las de Piggy, Machiavelli y toda la PFC Prendan vela ya en la cena y la mona se puso triste La flor azul marchitó Una madre se pregunta por qué Dios se lo quitó Y aunque no tengo respuestas ando en busca Quien las tenga El equipo tapila, si puesto pa' lo que venga Yo sigo albergazo, no me paran las cadenas Voy por ti rojo rec, en la calle lo que suena Llegaron las desgracias y se fueron para el cielo Sus familias se quedaron más frías que el hielo Mirando la luna con los pies en el suelo Así copa tras copa larga noche de desvelo Solo queda agradecerle los consejos que me dieron Queda un interrogante, no sé ni por qué se fueron No sé qué habrá pasado, yo no los he olvidado Aprovecha cada día, nuestro tiempo está contado Londres rojo rec, junto a DJ Rodden Llega la noche y lloro, el escuadrón del oro El rey de las rimas con el rey de los beats Así los conmemoro, de homenaje este coro Te sigue recordando, reinosa la maldosa Y no fue por la plata, fue por el respeto Por más de diez años representando el gueto Seguimos tu camino buscando peso completo Oye bro, aquí está uno de los tuyos Humilde y de barrio y eso con orgullo Usted conmigo siempre se mantuvo firme Es por eso que en esta pista fluyo Siempre en el barrio Siempre zumbando tu rola al vecindario Como Larry, Larry, la del empresario Toda mi zona, el callejón del sector 7 Estamos activos, tu música aún se siente Guara, 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 lari, cada moto que pasa Broder, te quedaste en el corazón de la gente Siempre en el barrio Oh, 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 oh Tú sigues aquí, tu legado sigue vivo Justicia para rock, Benny Pablon de Rojo Records Esta rolita se va hasta el cielo Del narco rap aquí pionero Desde Reynosa leyenda peso completo Me quemó una bacha con tu música Tu muerte será un caso más como el de Tupac Pero tú diste la vida con humildad Y a tus amigos lealtad No para, no, no para Se seguirá escuchando tu música en toda la cuadra Y guara, guara, la cuchara Reynosa la maldosa seguirá siendo tu plaza Y no para, no, no para Se seguirá escuchando tu música en toda la cuadra Y guara, guara, la cuchara Reynosa la maldosa seguirá siendo tu plaza Que suene rojo, neck, la bandera no bajamos Este es un homenaje dedicado pa' mi hermano Blonde, rojo, neck, por ti sigo al bergazo Si me caigo me levanto, me lo dejas te inculcado Hubo momentos buenos y malos los que pasamos Pero nunca nos rajamos, eso estuvo comprobado Por siempre en mi cora jamás eras olvidado Se me parte el cora esto que te digo hermano Va de corazón, siempre anduve al millón A la línea que tiraba siempre andaba pendientón Pero lamentablemente solo quedan los recuerdos Un baiza de la cuch, en tu memoria lo prendo Que en paz descanse Blon, Blon de Rojo Rec Y también el DJ Rodben de Rojo Rec Y no es un adiós, ni tampoco me despido Porque yo sé que algún día nos volveremos a ver Demasiada muerte, pero hay que ser fuerte Tres días te lloran, los demás se divierten Naces, creces, disfrutas placeres Amigos, traiciones, vicios y mujeres Se vive como puede y otros viven como quieren Por más ferias que tengan, no comprarás tu muera La culpa no es de nadie, en uno es el culpable Cuidado con tus actos, hazte responsable Uno sabe lo que quiere, pero aquí estamos de paso La culpa será tuya si no cuidas bien tus pasos Gracias por ver el video